La Secretaría de Tránsito de Baidupar inició la campaña El semáforo se cruce en verde en la zona céntrica de Baidupar, concientizando a los conductores sobre la importancia de acatar el semáforo y utilizar los elementos de protección. La Secretaría de Tránsito invita a los usuarios a respetar las normas de tránsito y evitar accidentes en nuestras vías, porque primero es la vida. Seguridad vial valora tu vida.